Yo esperaba que usted, como presidenta de la Junta de Andalucía, hubiese hablado de la realidad de los andaluces, no que se hubiera aquí a hacer un marketing que no se adapta para nada a la realidad de esta tierra, señora Díaz. Le he visto, señora Díaz, lo peor que se puede ver. Le he visto que se le han acabado las ganas de representar a Andalucía, que se le han acabado las ganas de trabajar por los andaluces. Eso es lo que usted ha demostrado esta mañana en esta tribuna, señora Díaz. Y cuando eso ocurre, la política pierde sentido y la política y la gestión se convierten en corrupción. A lo mejor eso le suena más, señora Díaz. Es triste, muy triste, señora Díaz, porque, se lo digo por experiencia, no hay mayor satisfacción ni hay mayor responsabilidad que escuchar la tierra de uno, que escuchar los problemas de tus ciudadanos y que ponerle soluciones. No hay mayor satisfacción que trabajar más y mejor por los andaluces. Y usted se lo está perdiendo, porque su ambición le ciega la vista y le tapa los oídos.